La ampliación del aeropuerto de Palmirola avanza en un 40%. Esta obra, que ha prometido generar grandes expectativas a nivel económico, deberá estar vista para el año 2021, pero este año será la licitación para continuar con las inversiones de una partida dada por la cooperación española. Fondos de España todavía no se han entrado en ejecución. Ellos presentaron ya sus licitaciones en este mes de febrero. En marzo hacen la otra parte del equipo técnico. Entonces, creemos que sería adjudicado más o menos en unos cuatro a seis meses, luego de haber emitido esta licitación. Y una vez que ya se adjudica, pues comienzan las contrataciones. Esto lo manejan ellos ya directamente junto con el acompañamiento del Banco Centroamericano. La inversión o los fondos de cooperación son de 53.2 millones de dólares. De igual manera, están en el proceso de análisis de liberar costos en los pasajes aéreos, que podría ser de unos 245 dólares menos, de acuerdo al lugar del destino de un determinado pasajero. Un aeropuerto internacional categoría 1, certificado por OASI, ya estamos hablando que esos seguros reducen. Y ese costo se le libera directamente al boleto, por ende va a tener un boleto mucho más cómodo, más barato. Tal como lo dijo el concesionario, el representante de la concesionaria, su cálculo anda en 245 dólares menos a lo actual. Según lo que él establece, que es un base, en base a su corrida financiera y lo que él ha analizado, él lo que mencionó ahí, estamos hablando que anualmente es una reducción ya con todo lo que es los pasajeros que actualmente maneja, con el volumen que maneja Toncontin, estaríamos hablando de cerca de 75 millones de dólares menos en un año. El objetivo es garantizar seguridad, mayor inversión, abaratar costos, pero con servicios de calidad una vez que concluya la inversión en la construcción del aeropuerto de Palmerola.